Se presenta un segundo proyecto que es pensando en la educación sexual integral. La universidad debe comprometerse en pensar un proyecto de prevención, promoción, asistencia integral y garantizar espacios amigables donde nuestros jóvenes puedan acceder a la información, a la consulta, al asesoramiento y también a evitar estas situaciones que no es deseada. A nadie nos gustaría y tal vez muchos de los que estamos acá no pensamos en la situación de una interrupción voluntaria del embarazo. Pero el que nosotros no lo vivamos, el que nosotros no lo pensemos y no actuemos en consecuencias no significa que neguemos esa realidad. Creo que como universidad tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de darnos un debate, de pensar en las diversidades, de pensar en las realidades nuevas que viven nuestros jóvenes, nuestras mujeres, que viven los sectores más vulnerados que llegan a nuestra universidad. También yo los invito a este cuerpo que co-gobierna la universidad, órgano máximo de esta universidad, que se animen a tomar posiciones visiblemente. Por tomar posiciones no puede haber agresión de unos con otros, en eso no estamos de acuerdo. Y entonces yo celebro, es más, lo hemos charlado estos días, yo tengo un punto de vista, el vicerrector tiene otra mirada de la realidad y él defiende otra posición, como muchos de ustedes. Creo que nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad por haber sido una universidad que lleva adelante un proceso revolucionario de transformación y que dentro del marco de esa transformación hemos salido rejuvenecidos con una mirada nueva, dispuestos a revisar y a romper estructuras.